En mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Ojalá de lo que me amas Ven Señor, como dices Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Desde mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si uno, oh Señor Encuéntrame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Como un león, como un león Por tu fuerza me buscas para abrazarte, me encuentres en tu amor, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven como dijiste, vengo a ti Señor, cámbiame, ven como dijiste, llévame con la gracia que encontré en ti, ahora sé que las debilidades que hay en mí, desmanecerá, por el poder de tu amor, oh ven como dijiste, con tu amor rodeame,